Hola, sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Alejandro y este es tu canal Swiss IP Vision. En el video de hoy quiero compartir una situación inédita. Ayer me contactó una persona que necesitaba ayuda para corregir el famoso ruido digital. Ruido digital es cuando en las cámaras hay unas rayas de arriba a abajo, derecha, izquierda o cuando ocurren, por ejemplo, pues destellos o un poquito de temblorina porque están frente quizás a una lámpara de neón o están expuestas de tal forma que cuando se hace la instalación la distancia que recorren en el cable hay bajada de tensión y la cámara empieza a hacer en la noche o en el día destellos, conecta, no conecta, inclusive te genera alarmas falsas porque pierdes el codificación para generar alarmas verdaderas porque la cámara está haciendo todo el tiempo una detección de movimiento falsa, etc. Entonces es una situación simpática porque resulta que la persona tenía un problema, compró un kit, me fue explicando poco a poco cuál es la situación que quiero compartir contigo. seguramente les pueda servir porque más de uno se sentirá identificado y fuimos haciendo un pequeño test paso a paso, le fui indicando cómo probar si quitaba un cable 2 o 3, la electricidad, etc. y al final pudimos resolver el problema. Sin más te dejo con el video, esto es el canal Suisi Previsión, importante también si quieres suscribirte o dejar tus comentarios, estoy respondiendo a todas las preguntas que vienen del Río Digital, bueno de esto y de todas en este canal. Y mira, esta persona tuvo la confianza de llamar, yo amablemente también me sentí cómodo para poderle responder y le fui dando las indicaciones para poder resolver el problema. Así que yo creo que para ti o para más personas, tanto si me conoces por este video o por otros, si dejas los comentarios, seguramente más de una persona se sentirá identificada con tu problema. He recibido preguntas y consultas desde Argentina, que por cierto les mando un saludo. He recibido consultas y preguntas desde México. Y así en general, creo que la comunidad de las personas que estamos aquí en YouTube se ha beneficiado para poder compartir de forma técnica cómo atacamos este problema del Río Digital, más aparte otros. Te invito a que te suscribas, deja tu comentario por si tienes alguna consulta que hacer y más sin más te dejo con el video. Es una grabación de una por una de WhatsApp. Me preguntaba una cosa, yo respondía a otra, hacía lo que le pedía, me mandaba las fotos, me acercaba el video respectivo y al final llegamos a una solución de su problema específico. Te dejo con el video y si claro, tienes más consultas o quieres dejarme tu comentario directo, aquí abajo en los comentarios responderé todo lo que me pregunten. Mi nombre es Alejandro y esto es Swiss IP Vision. Miren, ingeniero, esta es la cámara y trae sus conexiones. Este es el eléctrico, este es la electricidad y este es el de la cámara. Esta es una cámara nueva, no la he instalado. No, no es cierto, no es la nueva, la nueva ya la instalé. Pero este es el tipo de cámaras que están puestas. Las cámaras las compré en un kit y tienen ya como un año o dos años, como dos años creo que ya traen ruido. Entonces fui a preguntar a un técnico que por casualidad pasé y me di cuenta que era una tienda donde eran técnicos. Pregunté, pero les invité a que vinieran a revisar y a que me dijeran qué podía hacer o cómo quitarle el ruido a las cámaras. Pero, o sea, nada más escucharon ruido y me dijeron, no, este, no, es que me empezaron a dar muchos peros, ¿no? Entonces lo que me di cuenta es que querían que les pusiera, que les comprara, este, 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 sus equipos. Entonces, este, no quiero perder mis cámaras. Créame que, que, pues ahora sí que, pues quisiera salvarlas, ¿no? Entonces, no sé por dónde empezar a revisar. Eh, eh, quisiera mandarle una fotografía porque siento que tiene mucho, mucho para rescatarlas, pero no sé, la verdad estoy perdida. No sé, este, para qué sirven los botones y eso. Entonces, este, si me pudiera decirle así, aunque sea grandes rasgos, este, si las puedo salvar o por dónde empiezo, o que me dieran asesoramiento, se lo voy a agradecer. Vale, muy bien, pues me leíste el pensamiento. Esa foto que me pasas, eh, aparentemente lo que me dice es que las cámaras están en un kit, pero no son cámaras IP, son cámaras con cable, este, coaxial. También por lo que veo, porque todos están todas ordenaditas, con el color amarillo y el cable, están centralizadas en una fuente de alimentación y es un cable coaxial. Mi ingeniero, esto es lo que trae mi grabador y, perdón por, por el desorden de cables, pero, esto yo lo hice, yo lo conecté, de hecho no tiene, no está conectado a un audio, ni micrófono, ni nada, pero, este, pues ahora sí que lo básico, ¿no? lo tengo con lo más básico. Ingeniero, de hecho, están conectadas a un regulador, precisamente como aquí en México está muy, este, mala la luz, comisión manda muy mal la luz, este, yo las tengo con, con, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Con el regulador. Tengo con regulador. Continuamos. Al final, de todo lo que me estaba explicando, el test que se hizo fue, en el pulpo, ello, lo que le llama el pulpo, es como una especie de inter, como un conmutador de electricidad. El kit te viene con dos cargadores, uno para el disco duro, y otro para las cámaras. El disco duro se presume que con 2 amperios, 12 voltios y 2 mil miliamperios, puedas darle alimentación, a lo que es el grabador, y el disco duro que gira dentro del grabador. Es una corriente muy estándar, para una máquina de 4 canales, es lo que se suele recomendar. Y luego después, ponen otro adaptador, con 2 mil miliamperios, de salida a 12 voltios, para 4 cámaras. Las cámaras durante el día, con el modelo que me presenta ella, tienen un consumo de 300 miliamperios, y cuando se enciende los infrarrojos, muy probablemente se fueran, a un máximo de 500, o un poquito casi 600. Se da por entendido, entonces que con ese alimentador que ponen ahí, conectándolo en pulpo, pues a cada cámara, si divides 2000 entre 4, pues le toque 500 miliamperios, a cada cámara. El problema que viene, porque también menciona que en México, la electricidad que te da CFE, no es muy estándar, es de que al final del tiempo, pues con las subidas y bajadas de tensión, hay un deterioro, en el alimentador eléctrico, que aparece aquí, que es el que me pone, y me dice, lo tengo conectado con un regulador. Lo bueno que tenía durante toda esta estructura, es que cada una de las cámaras, en lo que le llamaban el pulpo, lo podíamos saber. Entonces lo que le dije, mira, quita la electricidad de todas, y déjate una cámara, la más conflictiva. Ella lo conectó, lo hizo así, y dijo, mira qué bien, ya le ha vuelto el color a cada una. De hecho es lo comentario que comenta, como me dice, muchísimas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Me da mucho gusto ver, ahora sí he encontrado el detalle de las cámaras, estaba muy preocupada, porque en serio dije, no, ya, ya se descompusieron. Voy a hacer lo que me comentó, y de todo corazón, muchas gracias, y por su tiempo, yo sé que le estoy robando tiempo de sueño. Parece ser que ya se ha resuelto, y al final he podido resolver. Los técnicos que han llegado ahí, le decían otra situación, y ahora de una forma muy sencilla, se irá a Mercado Libre o Amazon, a buscar un adaptador de corriente individual, para cada una de las cámaras, y poderlas, alargarles la vida. Sí, va a tener para un rato más, de videovigilancia. Al final de todo esto, yo te quiero dejar ahora un video, con el que personalmente, yo hago dos cosas. Primeramente, la instalación del regulador, o lo que es el adaptador eléctrico, hasta la cajetilla de la cámara, alargando electricidad a 220, que es en el caso de Suiza, la normativa que nos piden. Más aparte, si fueras en Latinoamérica, pues el cable de fuerza, en corriente alterna. Una vez llegando ahí, utilizando este adaptador, podrás acercarte, a la corriente directa de la cámara, en un palmo de extremo, de no más de 12 voltios. Y dejar el cable de comunicación, si es de UTP, para cámaras IP, directamente para datos, o si no, para los que son analógicos, para el cable que hay, en el bus de datos, del HDCBI, TBI o AHD. Con esto, lo que vas a lograr, es que si la electricidad, llega hasta el sitio, con alterna, las cámaras seguramente, van a tener cero problemas. Y el cable que llegue, hasta el punto, donde tienes el grabador, si lo tienes en segmento, de 5, en categoría E, UTP, podrás llegar, tranquilamente, con 2 megapíxeles, a distancias de hasta 700 metros. Y si le quieres subir, un poquito la calidad, porque tus cámaras, son de mayor, envergadura, y tienen más calidad, pues lo recomendable, es que te fueras, a un cable 6, categoría 6A, que viene inclusivo, protegido con aluminio, como este, que te estoy mostrando, para que puedas llegar, con la misma capacidad, pero con aprovechando, los 600 megahertz, que tiene de comunicación, este cable. En ambos casos, casi si revisas, todos los comentarios, que han hecho, de este video, y de la otra copia, que he respondido, casi todo, se reduce a eso. Les comento, a las personas, intenta probarlo, de esta fórmula, al final, las respuestas son, si, ya lo resolví, y efectivamente, parece ser, que se ha corregido, la cámara, es muy endeble, es muy fácil, que te de ese fallo, cuando no le das, la alimentación eléctrica, correcta. Entonces, por último, te dejo, pues, para que, sigas, mandándome tus preguntas, me parece, que quizás, te pueda ayudar, en todas las marcas, tanto, Dahua, Higvision, y las que te encuentres, es porque, da casualidad, de que estoy directamente, en contacto, con las fábricas, de forma muy cercana, llevo muchos años, trabajando con ellos, de forma muy cercana, y en China, y seguramente, te podré dar, la actualización, de software, firmware, y un acceso directo, desde el fabricante, de cualquier tipo de marca, porque hoy, bueno, de las, que yo suelo conocer, que son, Made in China, desde el 2006, a la fecha, Dahua, Higvision, Onibu, etcétera, 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 te dejo con el video, espero que te guste, si quieres compartirlo, y suscribirte, pues no olvides, mi nombre es Alejandro, y esto es, Swiss IP Vision, Ingeniero, muchísimas gracias, me da mucho gusto, ahora si he encontrado, el detalle, de las cámaras, estaba muy preocupada, porque, en serio, dije, no, ya, ya se descompusieron, este, voy a, a hacer lo que me comentó, y, ay, de todo corazón, muchas gracias, y por su tiempo, yo sé que le estoy robando tiempo de sueño, y, y me imaginé que era, a lo mejor mexicano, porque, el acento, o sea, o sea, es mexicano, el español, que trae, pues sí, es de acá, este, muchas gracias, voy a seguir sus consejos, voy a cambiar, lo que, los, los conectores, voy a individualizar, y, cuando ya, este, lo resuelva, le, le comento, cómo quedaron, muchísimas gracias, y, que descanse, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.